que tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal esto es carmen cocina y yo soy carmen bueno el día de hoy quiero enseñarles a la gente que vive aquí en españa que se encuentra a ver si podemos hacer un primer plano de este producto aquellos que se encuentran en el supermercado con este producto y que no lo conocen quiero contarles un poco de qué se trata y cómo arreglarlo para hacer un platillo mexicano y que no pique que tenga muy buen sabor esto se llama mole como ya lo habrán visto y el mole generalmente se come con guajolote con pollo es un preparado que se hace en méxico es muy famoso allá y se prepara con muchas variedades de chiles pero que no necesariamente es que piquen y además lleva chocolate la ciudad de puebla tienen el mole poblano que es ahí donde ha nacido y es una auténtica delicia y allá tienen la fortuna de encontrar lugares en los que les venden por kilo el mole pero es un mole casero no es un mole industrial me topé con este frasquito de mole que fue una gran alegría cuando lo vi no lo podía creer porque en 15 años que llevo viviendo en europa no me había topado con el mole pero ya lo están empezando a traer porque ya están trayendo muchos productos mexicanos entonces yo les voy a enseñar cómo prepararlo porque claro lo deben de ver y deben decir y esto para qué sirve o a lo mejor lo compran lo preparan y siguen quizás las instrucciones simplemente del frasquito y van a decir está un poco insípido o no o no sabe bueno y tal entonces yo quiero enseñarles cómo se prepara esto para que les quede rico lo vamos a arreglar y lo vamos a preparar lo vamos a dejar delicioso así que acompáñenme a ver los ingredientes que vamos a utilizar y posteriormente me acompañan a elaborar este mole por supuesto que no me está patrocinando esta marca pero pero si le agradezco que haya traído el mole a españa así que vamos allá y estos son los ingredientes que voy a utilizar un tarro de mole de 245 gramos tres dientes de ajo una cebolla mediana dos pimientos choriceros dos chiles tipo guajillo seis tomates secos o tres frescos tipo perita media taza de cacahuates o maní tres cucharadas de semillas de sésamo o ajonjolí cuatro clavos de olor media cucharita cafetera de pimientas negras enteras una cucharita cafetera de comino dos cucharadas soperas de manteca de cerdo dos rebanadas de pan sal al gusto y para el caldo utilizaremos dos piernas de pollo partidas dos zanahorias dos dientes de ajo media cebolla dos ramitas de apio tres o cuatro hojas de laurel y un par de patatas servidas para acompañar es muy importante tener un buen caldo de pollo para hacer un buen mole entonces en una olla estoy colocando una cebolla un par de zanahorias unas ramitas de apio unos dientes de ajo unas hojas de laurel y por supuesto el pollo ese pollo que luego lo comeremos con el mole lo cubrimos de agua y lo llevamos a hervir a que se cosa muy 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 bien el pollo mientras tanto vamos a preparar todo lo que sería la base del mole y comenzaremos limpiando los chiles estos chiles los vamos cortando con las tijeras y vamos retirando todas las semillas las venitas todo lo que encontremos porque eso es lo que realmente pica entonces todo esto lo vamos a retirar y vamos a dejar los chiles perfectamente limpios igualmente este otro chile que si no mal recuerdo en méxico le llaman chile ancho aquí es pimiento choricero y se utiliza para condimentar los embutidos que realmente no es un chile que tenga mucho picor sino más bien tiene mucho sabor bien en un sartén sin absolutamente nada de grasa vamos a colocar los clavos de olor las pimientas y el comino y que se caliente porque entonces soltará realmente el saborcito esto es importante este paso luego lo retiramos y colocamos el ajonjolí esto a que se dore el ajonjolí se tiene que dorar un poquito pero cuidado porque se arrebata muy rápidamente también el maní o cacahuate como lo conozcan también hay que calentarlo para que dorar un poquitito nada más para que suelte su aceite y una vez que hemos acabado con esto ponemos un trocito de la manteca de cerdo en el sartén para que esté caliente y ahí doraremos los chiles cuidado porque se quema muy fácilmente esto es muy poquito tiempo hay que retirarlo rápido ahora colocaremos en ese mismo aceite que tiene todos los sabores colocamos lo que es la cebolla que la hemos troceado no importa el tamaño de los trozos los ajos que los he colocado enteros y el tomate seco que en mi caso ha sido tomate seco pero pues normalmente no es tomate seco es tomate de pera natural todo esto lo vamos a llevar a la licuadora igual el cacahuate el ajonjolí los chiles todo todo las especias todo va a ir a la licuadora vamos a poner un poquitito más de manteca de cerdo en el sartén porque vamos a dorar un par de panes yo en este caso utilizo esto pueden utilizar el otro tipo de pan de baguette o si ya lo normal sería tortilla de maíz pero aquí la tortilla de maíz es muy mala muy mala muy mala y no tendría el efecto que buscamos que es que es la salsa colocamos un poco del caldo que hemos preparado y lo llevamos a licuar perfectamente yo me tardé varios minutos licuando aproximadamente unos 3-4 minutos colocamos el resto lo que nos sobró ya de la manteca de cerdo y ahí mismo vamos a freír o a sofreír todo esto que hemos licuado esto que sería la base del mole verdad y ahora vamos a agregar un poco más de caldo y vamos a colocar el mole que hemos comprado yo les sugiero que yo lo hice de esta forma pero realmente como sería más cómodo hacerlo es también metiéndolo en la licuadora porque la verdad es que tarda bastante pero bastante no esperaba que se tardara tanto yo en otras épocas cuando lo he comprado en méxico pues era bastante más suave entonces no se tardaba tanto en disolverse aquí se tardó muchísimo así que lo mejor es yo pienso que será la marca no lo sé pero lo mejor es que lo metan en la licuadora junto con los chiles y con todo lo que hemos preparado métalo a la licuadora y ya luego se sofríe bueno ahora mientras se va cocinando voy a poner a hervir unas patatas en rebanadas así de este grosor más o menos con un poquito de sal hojas de laurel y agua y lo ponemos a hervir cuando ya vean que el mole está soltando esa grasita es porque ya el mole está listo este mole ya se cocinó así que si se pone se forma como una grasita roja en alrededor y en las partes donde hace los borbotones entonces es el momento en que debemos de colocar ya el pollo y para este momento yo ya tengo listas las patatas prácticamente listas y le vamos a dar un último hervor de unos 10 minutitos en el mole para que absorba todos sus sabores el mole lo he tenido todo el tiempo a un fuego medio ya revolvemos bien todo y lo dejamos 10 minutitos nada más y ya vamos a tener el mole listo probemos ahora a ver si está bien de sal si no le falta sal o si lo quieren más dulce echarle un poco de azúcar pero para mi gusto está perfecto esto ya está listo y solamente hay que servirlo que rico mole de verdad hacía tantos años que no comía un mole que me hizo mucha ilusión bueno ahora ya lo decoramos con un poco de ajonjolí que es lo típico yo lo estoy haciendo lo pueden hacer con ajonjolí tostado o en mi caso lo estoy haciendo así con el ajonjolí normal sin tostar y así es como nos ha quedado que belleza y bueno como siempre digo ha llegado la hora del sacrificio así que nos vamos a sacrificar probando este rico mole con pollito y con patatas bueno generalmente este mole así con pollo se acompaña con arroz blanco o inclusive con arroz rojo al estilo mexicano pero yo quise hacerlo un poco diferente y hacerlo con patatas que es algo que sería más habitual aquí en donde vivo donde me encuentro aquí en España creo que me gustaría más con patatas aunque a quien me guste el arroz blanco es un acompañante ideal para este platillo y bueno para la gente como lo dije de España o de alguna otra parte que me vean de Europa que no conocen el mole pues así es como se puede preparar este delicioso platillo mexicano bueno vamos a probar lo que ya se me está haciendo agua la boca a ver que tal quedó este mole que hace tantísimos años que no como mole pero muchísimos años que no que de verdad que no como mole toda una vida me estaría contigo también se puede deshebrar y mezclar deshebrar el pollo y mezclarlo con el mole esa también es otra variante que se podría hacer que delicia desde luego que con los sabores y los aromas recorres el pasado definitivamente que rico tiene un ligero picor pero muy muy ligero este y bueno pues nada yo los invito a que lo prueben a que lo conozcan si quieren que a lo mejor no les pique nada 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 pues entonces no le agreguen los chiles y supongo que los pimientos de los pimientos choriceros pero aún así yo creo siempre un poquitito de picor puede tener pero es muy 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 ligero es muy tenue es algo que no hace no molesta no te saca fuego por la boca ok vamos a ver la patata como nos ha quedado riquísimo riquísimo super super rico de verdad riquísimo que hacía muchos años que no comía un mole y hoy me estoy dando este enorme gusto a la salud de todos ustedes hoy con una cervecita para recordar viejos tiempos en méxico tomando comiendo un buen mole tomándome una rica cerveza riquísimo y 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